Entraste en su cuarto Tu madre dormía, mueca de muerte Sus ojos negros como el sol Las paredes recargadas de desgracia Viste tu futuro sin amargarte Usaste tus venas para escapar Desfiguraste tus días de escuela 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 Recordaste el presente Quisiste ocultarte dentro tuyo Pero la sangre coagulada que te viste Te perturbó mal Pero la sangre coagulada que te viste Te simulas en tus días de escuela 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 Te simulas en tus días de escuela